La segunda, obviamente, le vamos a poner falso. La tercera, obviamente, le vamos a poner cartadero. Y la última, obviamente, le vamos a poner cartadero. Entonces, acá la clave sería la alternativa a presidiola. A ver, vamos a ver los comentarios. Profe, en este tipo de preguntas se toman en cuenta, obviamente, pues las generales. O sea, no hay propiedades generales y excepcionales. Simplemente se toman en cuenta las propiedades que hemos visto, nada más. Todas las propiedades que hemos visto, todas ellas las tomas en cuenta como correctas o incorrectas, nada más. ¿Te dejo entender o no? Por ejemplo, si una proposición te dice, si una proposición te dice, no, presenta concatenación, tú le pones verdadero, propio. Pero hay elementos que no tienen, ya, no hay ningún problema. Hay compuestos que no tienen, pero la concatenación es una propiedad general. Entonces, tú la pones que es correcta, ¿sí? Así de simple, nada más. Ya, la seis, me está mandando ya de la seis, a ver. De la seis ya me está mandando. Mándeme de la seis, por favor, a ver. Gracias. 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 Marque la alternativa que corresponde a las características generales de los compuestos botánicos. A ver, la primera es, obviamente, falso, ¿por qué? Porque el principal enlace es que ese es el covalente. La segunda, obviamente, es verdadero. Los derechones son muy lentas. La tercera, obviamente, es falso, porque altas temperaturas, obviamente, se descomponen. ¿No? Y son pocos solubles en aguas, pero son de este ambiente. ¿Quién me pide las correctas, no? Sería la dos y la cuatro. Ahí está. ¿Te salió la D? Ahora dime si te salió la D. Excelente. La D. Muy bien. Muy bien. Ahora la pregunta número siete. A ver, mándame la clave de la pregunta número siete. ¿Qué es lo que más te las de las? Juan. Gracias. 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 Muy bien, pregunta 9. A ver, por favor, mándeme la clave de la pregunta 9. Gracias. 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 Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? ¿Se entendió, jovencitos? Vamos a ver las 10. Vamos a seguir resolviendo ejercicios, ¿ya? Sigamos resolviendo ejercicios. ¿Ya? A ver. Según el resumen de química o el concepto, según el concepto o el resumen de química, en la actualidad se cree que existe más de 38 millones de compuestos orgánicos. La principal propiedad responsable de la existencia de este gran número, a ver cuál es. ¿Cuál es en la 10? ¿Cuál es la que es la cual puede tener la mayor cantidad de compuestos orgánicos? A ver, mándame tu respuesta, por favor. ¿Cuál es la cual puede tener la mayor cantidad de compuestos orgánicos? ¿Cuál es la cual puede tener la mayor cantidad de compuestos orgánicos? ¿Cuál es la cual puede tener la mayor cantidad de compuestos orgánicos? ¿Cuál es la cual puede tener la mayor cantidad de compuestos orgánicos? ¿Cuál es la cual puede tener la mayor cantidad de compuestos orgánicos? ¿Cuál es la cual puede tener la mayor cantidad de compuestos orgánicos? ¿Cuál es la cual puede tener la mayor cantidad de compuestos orgánicos? Gracias. 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 Muy bien, entonces, la respuesta acá sería la autosaturación del carbono, ¿no? Ahí está, ¿no? 10 la B. ¿Me salió 10 la B? Perfecto, muy bien, coincido, 10 la B, muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta, a ver, ¿cuántos enlaces sigma y pi tiene la molécula? A ver, recuerda que los átomos de hidrógeno forman enlaces sigma, nada más, así que cuando cuenten los hidrógenos, la cantidad de hidrógeno ya es enlaces sigma y cuentan lo que sí se puede ver, porque los enlaces sigma del hidrógeno no se pueden ver. A ver, mándame la respuesta, a ver. Gracias. 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 A ver, entonces, acá voy a contar primero los hidrógenos. Tenemos acá dos hidrógenos, tres, con estos dos sería cinco, con el de acá sería seis, con el de acá sería nueve, con estos dos sería once, con el de acá sería doce, con el de acá sería catorce. Entonces, hay catorce, enlace sigma, que forman los átomos de hidrógeno. Entonces, ahora voy a contar los que sí puedo ver, que este enlace doble cuento uno, sería quince, acá hay uno, dieciséis, acá hay uno, diecisiete, acá hay uno, dieciocho, acá hay otro, diecinueve, acá hay otro, veinte y acá hay otro, veinte. Entonces, uh, ponle a que diga veintiuno. Ahora, ¿los pi serán dos? Claro, porque de estos dos, uno es pi, de estos dos, uno es pi, mientras acá hay dos. Entonces, sería la letra D, marcar o la D, marcar o la D ustedes. A ver, uy, muy bien, muy bien, once la D, excelente, excelente, muy bien. Siguiente pregunta. Las doce, ¿cuáles son las estructuras de cadena abierta? Vamos a ver. A ver, ¿cuáles son las estructuras de cadena abierta? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son? A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Falta una más acá. Falta una más acá. ¿Cuáles son? Tengo cinco, a ver. Tengo cinco. ¿Cuántas de las cinco son de cadena abierta? A ver, mándame tu respuesta. ¿Cuántas de las cinco son de cadena abierta? A ver. ¿Cuántas de las cinco son de cadena abierta? A ver. A ver, ¿cuántas de las cinco son de cadena abierta? A ver, ¿cuántas de las cinco? A ver, ¿cuántas de las dos son? A ver, ¿cuántas de las cinco son? A ver, ¿cuántas de las Gracias. 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 ¿Marcaron la C o no marcaron la C? Muy bien. En la primera y la última de esta pregunta, en la primera y la última de esta pregunta, en la primera la cadena principal sería la cadena cerrada y en la última, en la última, en la última, yo ven, sería también la cadena cerrada. ¿Qué tiene mayor católica? 13. Indica el verdadero o falso acerca de la cadena. Bueno, a ver en la 13. A ver, mándeme la respuesta en la 13 por favor. Me dice, por ahí me preguntan ¿cómo lo diferencio en su fórmula? esa es la fórmula semidesarrollada por si acaso, la que tienen ahí bueno, el último ejercicio por ejemplo, es una fórmula semidesarrollada y el primer ejercicio de lo que tú me has preguntado es tanto topológica como semidesarrollada una parte está en forma topológica y la otra parte está en semidesarrollada ¿ya? ya te he dicho, semidesarrollada es cuando solamente tienes grupos de átomos y hay enlaces entre carbono y topológica solamente hay límites pero en el primer ejercicio hay líneas en una parte y también hay grupos de átomos en otra parte a ver, mándenme la 13 ¿estará bien la pregunta 13? a ver, mándenme sus claves a la pregunta 13 ¿estará bien la pregunta 13? a ver, mándenme sus claves a la pregunta 13 ¿estará bien la pregunta 13? a ver, mándenme sus claves a la pregunta 13 ¿estará bien la pregunta 13? a ver, mándenme sus claves a la pregunta 13 ¿estará bien la pregunta 13? a ver, mándenme sus claves a la pregunta 13 ¿estará bien la pregunta 13? a ver, mándenme sus claves a la pregunta 13 ¿estará bien la pregunta 13? a ver, mándenme sus claves a la pregunta 13 a ver, mándenme sus claves a la pregunta 13 a ver, mándenme sus claves a la pregunta 13 Gracias. 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 ¿Viste? ¿Viste? La segunda. Falso. Porque no es aromático. Es cíplica, pero no aromático. Y la tercera. Falso. Porque es una cadena vial. Es una cadena cerrada. Entonces la secuencia sería verdadero, falso, falso. Acá está. Esta alternativa que es marcar es la letra E. ¿Viste? Muy bien. Así. Pero, Josbel, ¿en qué consiste activar el Office? No entiendo. ¿Para qué puedo...? A ver, ayúdame. 14 la B. 14 la B. A ver, dice. En el enlace simple, hay un hibridación SB cubo y, obviamente, esto es verdadero. En el enlace doble, ¿hay un hibridación ST? No. Esto es falso. En el enlace, ¿hay un ST cuadrado? No. Hay un ST, ¿no? Entonces, es verdadero, falso, falso. 14 la B. Muy bien. 14 la B. Muy bien. 15. 15. A ver. Señale los carbonos con hibridación SP cubo, SP cuadrado. A ver. Señale los carbonos con hibridación SP cubo, SP cuadrado. A ver. Ah, ya, entiendo. Entiendo, entiendo, Josbel. Que la verdad que yo ya estoy desfasado, Josbel. Es que mi lacto, Josbel, es. Tiene mi lacto, creo que ya cinco años, seis años, tiene la lacto. Ya tengo que cambiarla. Pero ya tiene tiempo. ¿Ok? La quince es la letra D. Ya tengo que bajar a dos. En la letra D. La pero al final está con la reacción. De cuál es la otra cosa. Que lo hagan al final. La tienda. Seguire. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Vamos. Vamos. Tenemos seis. се cuadras, tenemos? Tenemos dos, dos la ley, para ver uno. A ver, ¿la veo o no? Vamos a ver la pregunta 16. Ayúdame con la pregunta 16. Pero ayúdame con la pregunta 16. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál sería la clave? A ver, primarios. ¿Cuántos primarios hay? Vamos a ver. ¿Cuántos primarios hay? Primarios hay 1, 2, 3, 4, 5 primarios. ¿Cuántos primarios hay? Puede ser cualquiera de ellos 3, 5 primarios. ¿Cuántos terciarios? ¿Cuántos terciarios hay? 1, 2, 2 secundarios. Puede ser cualquiera de ellos, nada más. ¿Cuántos terciarios hay? ¿Cuántos terciarios hay? 1 terciario. Entonces sería E, nada más. Y 1, 4, 3. Acá está, la letra es la C. ¿Estamos de acuerdo? La alternativa es la C. ¿Estamos bien? Muy bien. Ya jóvenes, entonces, 10 minutos y empezamos con el Aprende, ¿ya? Ya, 10 minutos y empezamos con el Aprende. Nos vemos. 10 minutos y empezamos con el Aprende. Nos vemos, ¿ya? Bien. Bien.